¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Y arriba ya lo ha tapado con una planta de esas de madera. Y a la semana que viene vamos a ir a comprar, inshallah, si Dios quiere, los materiales para hacer la escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Antonio sobre aceite de oliva. Este pan lo cumplí ayer, os lo digo, de oferta por un euro. Mirad cuánto ha sobrado, porque como es duro y cuesta más de borde, pues ha sobrado un montón. Va, un montón, la mitad. Así que nada, vamos a desayunar. La gente más hermosa que tengo por aquí, me acabo de hacer un pan tomaca, se me ha olvidado de poner el aceite de oliva. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Es así, chorrito. Habéis echado mucho. Vamos a aprovechar así. ¿Ves? Y me gusta el tomate echarle un poquito de sal. Mirad así. Pero poquito, ¿eh? Ahora va a caer mucho. No. Controlado. Así. Y ahora le pongo el queso por aquí. Y tengo por aquí un poquito de batido que me sobró. De antes de ayer. Así. Esto es mi media mañana. Y voy a desayunar esto. No. Es mi segundo desayuno. Son las doce. ¿Qué os parece? Gente. Eh. Asalom. Maricom. Muchos de la hecha de la uva para que ha hecho desde una súper soleadísima. Bélgica. Bélgica. Mirad qué tenemos aquí. Fátima Embreda Time. Está malita. Que ha venido del colegio ahora mismo. Que le ha dado tiritona. Que se encuentra mal. Y le ha dicho a profesora que si tiene fiebre que no vuelva. No tiene fiebre pero ya le he dicho quédate en casa. Que ya. Si no te encuentras bien. Y me ha dicho que ha estado toda la clase con el abrigo puesto. Y esto que se habrá destemplado o algo. Y me dice. Mamá no. No tendré. La enfermedad esa de. Esa. Dicho. No creo. Y digo. Si la tienes pues iremos al médico. No pasa nada. Y nada. Yo voy a salir porque mi clase. El Antonio. Se ha olvidado la comida y está sin comer. Así que en un momento le voy a llevar a esto. Y voy a ir al momento a la acción también. No quiero tardar. Está Fátima aquí mala. Se va a quedar dormida. Pero bueno. Son las 12 y media hora. Voy a llevarse a Antonio. Voy a ir al acción. Que está justo. El acción está justo donde está trabajando ahora Antonio. Y. A comprar. Y os contaré por qué. Qué es lo que voy a comprar. Que tengo la jadilla mimada time. Vamos que nos vamos. Pues mira. Te os voy a contar un poquito mientras voy conduciendo. Hace como tres días nos mandaron. El martes creo. Sí. No. El lunes. Nos mandaron del colegio. Que. Que era el día del bolso o algo así. El día de la mochila o el bolso. En la casa de la jadilla. Y nos dijeron. Uy que he escuchado algo atrás. Y nos dijeron que tenían que traer algún bolso. O alguna mochila. O algo que les guste mucho. Y la jadilla tiene un bolso. Que. Ah. Que se lo compré yo. Del acción. Y dentro de este bolso. Tiene los piripons. Piripons. Y algún. Y un vestido de una muñeca. Y se llevó esto al colegio. Qué pasa. Que había otra niña que tenía justamente el mismo bolso. Pero dentro del bolso no tenía lo mismo. Tenía. Pues esto. Hay unos peines en el acción. Que son como. Sabéis esto para maquillarte. Que tiene la parte de abajo el polvo. La esponjita encima. Y arriba está el. El espejo. Pues eso pero con un peine. Y haces así. Y puedes sacar el peine. Y había una cosa para pintarte los laves. Un cacao de eso de niños. De la Hello Kitty. Y había cuatro cosas. Y cuando venía la jadilla y vio eso. Se le iluminó la cara. Y mira que yo le he intentado explicar. Dicho. Jadilla. Esto no es tuyo. Me decían. No. El bolso es mío. Y lo que hay dentro del bolso. Es mío. Y qué pasa. Que la chica. La otra niña. Cuando vaya a su casa. Y vea que dentro tiene los piripons. Se va a cagar en todo. Y por supuesto. Cuando llegue hoy a clase. Pues. Me imagino que si es una niña. Que da mucho la lata. Pues le va a decir a la madre. Lo que ha pasado. Y la madre. Pues en clase dirá. No, no. Este bolso no es mío. El de mi hija. Es otro. Y cuando vean. Que el del jadilla lleva eso. Pues. De esto. Pues nada. Pues voy a ir a la acción. Y le voy a. A contar a la jadilla. Lo mismo. Soy débil con la jadilla. O sea. Lo ideal sería explicarle. Que esto no es tuyo. Y lo tuyo son los piripons. Pero sabéis lo que pasa. Gente madera rosa. Voy a hablar un poquito. Ahora de maternidad. Que os voy a confesar. Cosas malvalas. Sé que esto va a traer. Críticas. ¿No? Pero bueno. También os tengo que hacer un story time. Hablando de esto. El tema de la matrimonía. Yo he tenido tantos hijos. Y he estado criando. Criando a tantos hijos. Durante tantos años. Que estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Y ya no tengo la paciencia. Que tenía antes. ¿No? Porque en otros tiempos. Lo que os digo. No le hubiera dicho. No. Esto no es tuyo. Lo tuyo son piripons. Si algún día. Vamos a comprar. Algo. Y te apetece que te compres. Pues un peine. O esto. Pues ya te lo compraré. O sea. Que esto que yo voy a hacer ahora. Unos años atrás. Hay un semáforo. Nunca lo hubiera hecho. ¿No? Pero ya os digo. Uy. Siempre llevo esto. Mal. Ahora. Pues eso. Que tiempos atrás. Yo no hubiera hecho esto. Yo reconozco. Pero. Estoy en un punto que. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Y total. De no. Pues de no. Estar quizás durante dos o tres días. Hablando del mismo tema. Pues se lo doy. Y ya está. En otras cosas no cedo. Pero en cosas así pequeñitas. Pues sí. ¿No? Como el tema de la comida. ¿No? Por ejemplo. Las Jalilas. Se están haciendo excepciones. Con ella. De comida. Que jamás. Lo he hecho con mis otros hijos. Es muy injusto. Yo lo reconozco. Pero es. Es por mi culpa. Porque. No sé. Estoy. Estoy cansada. Y la verdad. Y yo creo. Que este. Hijo o hija. Que voy a tener ahora. Me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Porque. Ya no tengo pasión. Quizás no. Quizás viene este hijo. Y será la alegría de la huerta. Como dice la Cintia. Porque. Os aseguro. Que este sí que va a ser el último. Este sí. Este ya. Ya está. Ya la Antonia va a parir con 31. Y yo llevo desde los 16 años. Teniendo hijos. Y llevo toda la vida. Yo he estado toda la vida. O embarazada. O recién parida. O lactando. Y nada. La gente me va a hermosa. Esto ha sido mis confesiones. De mala madre. Y madre consentidora. Pero ya os digo. No estoy arrepentida. A verme cada embarazada. Claro que no. Pero reconozco. Que. Que me siento cansada. Físicamente. Y psicológicamente. También. Pero eso no. No es un motivo. Como para sentirme disgusto. Con este embarazo. No. Estoy súper contenta. Este embarazo. Es que está pasando tanto. Si hubiera quitado. El tema de la anemia. Que tuve tan fuerte. Yo creo. Es que. Es que. Ni me hubiera enterado. De este embarazo. Porque ahora mismo. Estoy tan bien. Es que no me doy cuenta. Ni que estoy embarazada. O sea. Cuando estoy cansada. No lo relaciono al embarazo. Lo relaciono. Pues porque. Estoy cansada. Por un día duro. Y ya está. Así que nada. Gente más hermosa. Un poquito más. Vamos a ir a llevarle. La comidita. Al Antonio. Que está hambriento. Son ahora. Las doce. Menos cuarto. Y voy a pasar por el acción. A complacer a la jadilla. Y también. Les compraré un par de cositas. A los niños. Que me lo habían pedido. Y ya está. Ya viene el fin de semana. Si Dios quiere. Y nada. No hay. No hay plan. Para el fin de semana. No hay nada de planes. Tengo ganas. De estar en casa. Sin hacer absolutamente nada. Así que nada. Vamos. Que nos vamos. Ahora no voy a poder apagar. Porque estoy conduciendo. Y mientras se conduce. No hay que mirar el teléfono. Para nada. A ver. No sé que hay un semáforo. Bueno. Gente más hermosa. Ya he dejado la comida al Antonio. Y es donde estoy. Donde estoy caminando. A ver. A ver si alguien lo adivina. Ah. Así es lo que acabo. Estamos en el action time. Vamos a entrar. También es a fardear un poquito. Y están sacando las cosas de verano. Mirad. Ay. Mirad que bonito esto. Mirad. Los manguitos. Con el. Con cangrejo. Y las gafas de cangrejo. Qué chulo. Así que nada. Vamos a entrar un poquito a la acción. A ver qué hay. Mirad. Ya están sacando todas las cosas de jardín. Como está empezando a hacer buen tiempo. Mirad. El fondant también. Para hacer galletas. Ay. Estos. Qué bonitos. Mirad. Qué chulada. Todo relacionado con pascua. Los conejitos. Las gallinas. A esto le gusta mucho a Chío. El animal preferido de mi manager. Chío. Son las gallinas. Qué bonitas. Estas cositas. Para poner. Tapas. Y esto. Y esto son biodegradables. ¿Veis? Amigos del ecológico pone. Cucharitas. De todo. Si no te da pena comprar cosas de usar y tirar. Hay cuántas cosas de organizar. Mirad. Ay. Acabo de ver una. Mirad. Mirad. Mirad qué bonita esta mesa. Me ha encantado. Súper chula. Súper. Mira esto también. Qué acción. La acción es mucho acción. Mirad esto para las patatas fritas. Qué chulo. Haces patatas fritas. Y cada uno tiene. Por su porción. ¿No? Y valen un euro. Pero este es un cacharro más. Mirad esto qué chulo. Son los huevos de Pascua. Y atrás. Los accesorios para pintarlos. No son caros. Mirad. Unos 50. Por 8 huevos. Y es que está todo. Lo relacionado con la Pascua. ¿Veis? Que se vea bien. De todo. Mirad aquí. Donde ponen los huevos. O sea. Te dejan esto aquí. Y esto aquí. Para que caigas. Esto sería súper, súper, súper chulo. Para poner incluso fuera. Mirad. Le he cogido bajadillas. Estos calcetines. ¿Veis? Y valen un euro cincuenta y nueve. He cogido dos. Seis pares. Que son estos cortitos. Me gustaría que fueran todos así. Pero no hay. Hay mezclados. Pues no los estoy encontrando. Era como este. A ver. Como este. ¿Veis? Pero con dibujos. Y no hay. Pero he visto este. Aquí tiene estas tres cositas. Y también le entrarían el de... Y no es caro. Te vale dos euros. Ahí está. Ah, pero no. Esto es para hacer trenzas de esas. Voy a coger este. En el bolso tenía cosas de estas. ¿Veis? Así que valen sesenta y sesenta. Pues le voy a coger una de estas. Y también tenían de estas. ¿Veis? Que valen nada. Un euro también. Y mirad. Le voy a coger también plasterina. Porque la que tiene en casa está muy seca. Y reconozco que la Jadis ya ha sido la única de mis hijos. Que ha tenido plasterina. Y no la ha liado parda nunca. Acabo de salir de la acción. Y... Y como sabéis esto es resfriada. Pero como está el pánico este. Aquí no he notado... No he visto a nadie con mascarillas. He visto por ejemplo el... El sitio donde estaba el gel este de desinfectar las manos. Estaba lleno. Pero me he dado cuenta. Me ha dado una tos. ¿Sabes que cuando quieres contener una tos te da más fuerte? Y ya empiezas con el... Que ya empiezas a... A hacer cosas raras. Y me estaba mirando una señora. De una manera. Como diciendo. A ver si esta lleva la enfermedad en el cuerpo. Los quiere contagiar. ¿Cómo se está viviendo en España? ¿Qué? Yo aquí es que... A ver. Pero todavía es algo muy poco. Aquí ya lo veis. Y no he visto a nadie pues... Ni las cajeras no las he visto con el producto ese de desinfectar las manos. Ni... Nada. No he visto ningún cambio así. Pero me acabo de dar cuenta que la mujer esta me ha mirado un poco raro. A ver. Ha sido una de no sé cuántas personas había. Pero yo creo que en España está habiendo más ruido. Porque el primo de mi marido nos ha dicho que realmente en Italia sí que hay pánico. Porque la hija de su mujer... Incluso el colegio ya no está asistiendo al colegio. Han parado las clases durante una semana. Porque se ve que en la clase de la niña había... Pues no sé cuántas niñas que no habían ido a clase. No sé los motivos. Me imagino que por miedo. Y como es un pueblo pequeño... Pues la... Pues las otras madres han decidido pues dejar de ir. Y las cuatro madres que sí que querían ir. Pero ya no había gente en la clase. Pues al final pues se han ido todos a... Se han unido... A la gente que no lleva niños a clase. Pero... ¿Tan grave está siendo esto? Os hablo desde la ignorancia. ¿Eh? ¿Tan grave? ¿Tan... ¿Tan de esto? Porque aquí... Ya os lo digo otra vez. Yo estoy en un pueblo muy pequeño. De dos mil habitantes. Pero yo que estoy viendo que en España sí que... Sí que está habiendo más pánico. Y en Italia más. Pero bueno, gente madre, hermosa. Espero que no sea nada. Mirad que he comprado. No he caído en comer chocolate. Comprar chocolate. Mirad. He comprado unos sneakers para la Fátima que está malita. He comprado estos chips que son de pera. Que es pera. Ni más ni menos. Pera. Y a 60 céntimos. Está muy bien. Así que nada. Vamos para casita. Que son ya la... La una y cuarto. Vamos para casa. La una y cuarto. La una y cuarto. Y o sino. Que son la... Mirad gente más hermosa, estoy aquí en Heist Y ya que paso por aquí voy a entrar al Kirin Winkle La tienda esta es segunda mano Que me gusta un montón Y hace muchísimo que no vengo Así que nada, alguien ha comprado un sofá Se me ha calado Vamos a entrar Vamos a ver que hay de nuevo Me encanta Este fue el primer Kirin Winkle que conocimos en Bélgica Y me encantó Súper grande, es todo ese edificio que veis Todo enterito Y creo que hasta ahora no estará muy lleno Así que nada Vamos a entrar, mirad las cositas de jardín A ver si arreglamos ya el jardín Para el mes que viene, Inshallah Voy a invertir dinero en el jardín Este mes vamos a invertir en... Ahora os cuento un poco La idea es este mes invertir en la escalera En comprar los materiales Porque lo va a hacer mi marido a mano Porque si la compramos y pagamos a alguien para que venga Nos sale por 7.000 euros Nos sale carísimo Y si lo hace mi marido Por supuesto no lo va a hacer tan bien como alguien profesional Pero bueno, lo hará bien Porque el baño también lo hizo muy bien Y es dinero que nos ahorramos Y ya para el mes siguiente Si Dios quiere Pues ya vamos a invertir dinero para el jardín Y nada, estamos un poquito El Antonio y yo así medio discutiendo Porque mi marido me dice que quiere el vaciar todo el jardín El romperlo todo El acuario ese que hay La casa esa de las gallinas y las palomas Que tenían los antiguos dueños Que yo no quiero nada de eso Y que él lo puede hacer después del trabajo Y yo le he dicho no Digo, se coge una cuadrilla Que esté todo el día Durante 2-3 días Se le paga lo que... Yo no tengo ni idea ¿Qué te puede pedir una cuadrilla por...? Por quitarte todo lo del jardín Y romperlo y llevárselo 500-600 euros Pues no es lo mismo que vengas tú del trabajo A 6 de la tarde Y que te pongas a hacerlo hasta las 8 o las 9 Que te puedes tirar 3 o 4 semanas Que pagues a alguien que se tire 3 o 4 días 4 personas durante todo el día, ¿no? Y hasta un poquito el Antonio No, ¿para qué lo vas a pagar? Si yo lo puedo hacer No Es igual que el baño Sí, ahora lo veo de esta manera Porque ya está hecho, ¿no? Y nos ahorramos muchísimo dinero Pero... 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 No pasé muy mal Porque fueron muchísimos días Vamos a entrar aquí en Winkle ¡Vamos! ¡Voy en meta! ¡Vamos a ver! ¡Mirad qué bonito! Hay también una cafetería Vamos a ir para arriba A ver qué hay A ver qué hay ¡Ah! Está súper lleno, ¿eh? Están poniendo cosas, ¿lo veis? ¡Virad! Este es para la miel, ¿no? Unos 50 Y ya con las salsas Para mantequilla Este también para mantequilla ¡Qué chulada! Hay muchas cosas, oye No suele estar tan lleno, ¿eh? De cosas Mirad por aquí Gente madre hermosa Mirad esto Qué antiguo ¿Qué es? Mirad que... Ah, no se mueve Hay 10 euros Colchones Más colchones Otra cuna Mesitas Bueno, muebles de todos los tipos Hay por aquí Casi lloro No se puede creer Que todo esto es en español Esto es en español ¿Qué hace aquí cosas en español? Es que he visto esto Pues 1080 recetas de cocina Digo, uy, qué raro en español Y estas de aquí son en español Ah, otros idiomas ¿No has visto? No sé qué idioma es Pero esto es español Así que voy a mirar lo que hay Tema de hermosa Acabo de entrar en casa Y mirad que tengo por aquí Fresas y queso fresco Tengo por aquí la Fátima Que la Fátima le compró un sneaker ¿Cómo sigues? Mirad que sol tan rico ha entrado ¿Cómo sigues, hija? ¡Hola! Un poco mejor ¿Un poco mejor? ¿Has vomitado o algo? No ¿No? No, pero esto no hago mucho Me han dado para salir la una Sí, esto que está resfriada Así que nada Descanso un rato Ay, que no estoy ni enfocando Estoy quedando dormida ¿Qué estás viendo? Un anuncio Un anuncio Vamos a comer un poquito ¿Quieres fresas? Me gustan No te gustan ¿A mi chico no me gusta la fresa? Solo al mío me gusta Al mío no mucho Al Adam sí Pero al mío no demasiado Pero bueno, gente Me acabé de llamar a Antonio Pero Le llame del coche Le llame del coche Aquí Ven, Kandisha, corre Vamos a coger a la Kandisha Nos vamos directamente al coche Que me ha llamado mi marido Cierra, corre Me ha llamado el Antonio Que se ha dejado la luz encendida El coche y el trabajo Y no tiene batería Y le voy a llevar esto Os explicaré qué es esto Esto es la mejor compra Vamos Esto es la mejor compra Que hay que haber En todos los coches Ahora os lo enseñaré Cuando lleguemos ahí Sí, claro Mirad, gente más hermosa Estoy en el coche Mirad La patacheta Ahí me está dormida Amor, saludo Saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cansado? ¿Has visto qué día tan bueno hace hoy? Sí, sí Pero bueno, bueno, bueno Y mirad que ha llovido Pero ha llovido De lo lindo, de lo lindo Y bueno, vamos a A China No, no ¿Cómo se llama? Ausburg ¿Cuánto está de aquí? ¿Media hora? 15 minutos 15 minutos Vamos a ver un material Que le hace falta A Antonio para el trabajo Y nada, mirad Mirad la patacheta Mirad Si allí que estaría en casa ¿Estaría dormida? Bueno, seguro que no, eh Así que nada De verdad que da gusto, eh Estar en el coche Con este tiempo así Mirad Da gusto No sé Estoy ya sintiendo Que ya viene la primavera Viene el verano ¿Qué le queda para la primavera? Nada, ¿no? Estamos ya De mayo De marzo De marzo Bueno, gente Vamos a hacer cositas A los que nos vamos A los que nos vamos El Antonio ha pasado por el restaurante Y me ha traído un cafelico ¿No has puesto los rumches? Toma ¿Me echas amor? Vaya Es muy exigente La poña de esperar Como solo dos manos, eh Vale Lo siento, eh Tranquilo, eh Tranquilo, eh Estamos en España, eh ¿Por qué? Estamos aquí en Bélgica ¿Y qué significa eso? Aquí grito yo ¿Aquí gritas tú? Mira, en España gritas tú ¿No te das cuenta de las cosas? ¿Eh? ¿No te das cuenta que estamos aquí en Bélgica? Aguachirri, eh Esto es Aguachirri, de verdad Es verdad, amor No hay como el café español Sinceramente No lo sé No hay tomado café Es muy bueno ¿A que sí? Muy fuerte Está bien Sí Era muy bueno Muy, muy bueno, de verdad No hay como el café Café negro Porque no como con leche Voy a tomar café Con galletas Estamos ya en el pueblo Y me dijo Mido Que había abierto una Una tienda Que tenía de todo Y que tenía la fruta De la verdura barata Y me hacen falta cebollas Y le he dicho a Antonio Acércame ahí Y vamos a ver cómo es Pues yo creo que es una tienda De gente De Rumanía Porque ponía algo de Rumanescu O algo así, ¿no? Sí, lo leímos el otro día Sí, lo leímos Sí Sí Así Vamos a ver A ver dónde está Madre mosa No se ha grabado dentro de la tienda Porque me daba mucha vergüenza Ya pediré permiso Mirad, el maíz Este que yo Que nos gusta mucho aquí en casa Estaba un euro el kilo ¿Cuánto lo compraba vosotros este más o menos? ¿2,50 mínimo? No, sí Más de 2 seguro Mirad Ahora estoy babeando Mirad Que es un fresco Como De Marruecos Igual Incluso me ha dado de probar Buenísimo A 8 euros el kilo Y lo venden a granel Y esto me ha costado nada Un euro con poco Mirad, qué bola Y esto que yo lo probé hace tiempo De una amiga que tengo rumana Que hace con ella la chorba Y las patatas fritas Le echa esto Y está muy rico Estos gusanitos Que no hay aquí Solo hay en España Y esto valía No llegaba 40 Y nada He cogido unas cebollas Que me hacía falta Cebollas Que estaban caras Pero bueno Todo lo otro Estaba bien Ahí los he enseñado Los libros que he comprado Al final Mirad Antonio está ya interesado ¿Me dejas enseñar Amor a gente Madre hermosa? Y he comprado este De sangre derramada Los buenos suicidas Este lo leía Yo cuando era adolescente El momo ¿A ver? Sí, sí, sí Muy buen libro El momo que está frente El regreso Y mirad cuánto vale cada uno Unos 70 Ah, este un poquito más Este uno 50 Uno 50 Uno 50 Uno 50 Y uno 50 Los tres que hay Sí Había uno más Pero no lo he cogido ¿Por qué? Porque era de receta Sin foto ni nada Ah, te lo abro, sí Los libros que van a dejar Sin foto ni nada ¿Por qué van a dejar ¿Por qué van a dejar No lo he cogido Sin foto ni nada ¿Por qué van a dejar Ven, ¿Por qué van a dejar en tema hermosa que tenemos para la cena tengo por aquí una buena bandeja de pescado con verdura tengo un poco de ruina así que voy a vaciar el lavavajillas uy perdón se tapando voy a vaciar lavavajillas que está limpio y voy a meter todo esto a lavar y así lo voy despejando en tema hermosa nuestra cena ha hecho esta esta pedazo de bandeja de pescado con verdura y ahí tenemos el pescado que lo ha apartado al antonio para poder servir bien y he hecho este pan integral que rico tenéis el vídeo de todo o menos de currado 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 riquísimo esto servimos así un poquito con un poquito de caldo pimiento y tenemos puerro y ahora dentro mío repartirá el pescado y y y y y Gracias por ver el video.